Podría hacerlo con el stream chileno Alguien creo que le gano en una pelea Todos te vuelven la raja Nooo, espera, yo puedo, weon Mira, 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 dime si lo viste Mira, lo viste o no Lo viste o no, culiao, mira Lo viste o no, mira, mira Viste esa weon, esa weon Esa weon rapido igual, mira Esa weon rapido igual, culiao No te diste cuenta, ya te mate Así que honestamente Muy lento a donde, culiao